Yo creo que va a ser cos... cos... cosan, wey, bolga. ¿Por qué? No. Vamos a llegar. Ahí va muy abajo, ¿que no? No, no podemos. Tiramos por aquí así, wey. El último motor va a tronar por ahí de la escuela, wey. ¿Hace daño esa madre? Sí, wey. El último sí, wey. ¿Ya nos tiramos? Sí. De hecho, tienes como que la mitad de... ...altura, wey, cuando caes. A la verga me perdí, wey. Vale verga, wey. Yo te voy a agarrar un carrito a toda madre, wey. Voy a agarrar... voy a llegar a los primeros pichigraneros, eh. Quiño, quiño. Sí, mon. Mira, sí, hay un DeLorean ahí, wey. No está mintiendo, wey. Ah, o sea, ¿no te creían? No creían. De hecho, nadie va con ustedes a toda madre, wey. Tienen fe, wey. Ah, pichicareco. Ya llegó, wey. No, es que... Ya se acabó la... No, es que yo volteé, wey, y ahí estaba. Tú no lo conoces, no lo conoces como yo, wey. ¿Ya ves? Qué más que el weyero que te diga eso es. El weyero levanta falsos. Es más, yo creo que ya pasó por aquí Ya pasé, mira Ya luteó todo Llegará acá a lutear, mira Mira, cuatro, chaleco, tres, ya Está buena la Ace Ace La Ace está curada ¿Qué? ¿Qué está haciendo mi línea de luteo? Acabó No, no Ya empezaste con el biche Está como el Ariel Pensé que Tenía que esa arma era mía Sí, mon Mira, cuatro, pues va Pensé primero en agarrarla, sí, mon Pensé primero en agarrarla Yo pensé primero en agarrarla Sí, 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 sí La escuela que dejó Sí, sí Se pone otro silenciador de AR si alguien lo quiere Yo ojalá La pinche saca, güey, no mames, güey ¿Qué eso traes? ¿Traes o qué? Ah, esa también se la doy maciza, güey Se arrepintió de lo que traía en la mochila Sí, estaba compartiendo como que le salió los guachos acá Ah, cabrón No, no No pasé de esto, ando de más Sí, sí Sí, sí No, muy generoso No sabía en qué circunstancia había hecho su comentario Sí, sí, sí Oh, sí supo, pero como que se retractó acá No, no, yo no sabía en qué circunstancia había hecho Ah Ah Sí Mira cuatro, trae como siete miras cuatro Es en serio Esco de puta madre Aquí trae un silenciador Trae como cinco silenciadores Y no me sale una pinche arma adecuada Buena capacidad Arrume Este carro es el que trajiste, Caracuo, es otro Debe ser otro Oh, qué pendejo, pues, esta es Que chingosa, ando agarrando Oh, jele, aquí está el silenciador A ver ¿Dónde está la zona? Excelente Capón Dejé un mundo de cosas aquí, güey Han visto Un MK12 de casualidad No, güey No, güey No, güey, fíjate que no Un SKS creo que vi por ahí Otra jugana La neta si me lleva uno buenos y asco No es la que me has usado, por eso ya no quiero usar Ah, sí Sí, no es la pinche que esa cabeza se pega un putazo más Sí, está en culera, güey Sí, sí, está chinga Hoy Yo no la quiero Yo no la quiero porque no quiero ventaja Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey Rápido, me duele, verga ¿Qué te embolsaste? No, pues es que se iba a brincar Y no sé qué chingos se embolsó este güey A la verga Tenía abierto el menil Aquí está un MK12, creo ¿Dónde? Aquí, donde estoy Ah, que lo paro Que lo voy a marcar Está marcado Muy bien Aquí no sale inhibidor, eh, de casualidad Sí, güey Sí, pero es menos común No, pues ya, yo ya Hubo malo que ando buscando, pero pues Nada de humo traigo tampoco, güey No encontrando ninguna pichidad, eh El hijo de su puta, man Vamos a dar un pinche calor Ahora ampliamos, pues No, güey, no se vayan, no me dejen Aquí debe haber Y hay un compensador de AR ¿Dónde se va a romper? ¿Ahoria no o sí? Sí Que pichis, marca verde Se verbió, güey No mames, güey Es una pinche granada de humo, güey ¿Ya? 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 ¿No está? No, güey Se acabó la fase Según tú dices ¿Qué está esa madre, güey? ¿Aquí es la marca naranja, güey? Ah, marca Mi marca es naranja, güey Sí, sí Mira, marca el güero No, güey, la marca la puse Desde que nos tiramos, güey Segundo piso, güey No sé No sé qué chingados está ¿Qué ha ido, güey? ¿Está volviendo para que se salga este dato, cote, güey? ¿Pero debe ser para el sana? Aquí va a haber tiro, güey En esta parte ¡Dróbate, drobate! Gracias ¿Vamos a llegar a dónde? A... Con mucho gusto ¿A dónde vas a llegar? A poco que no Así está, hasta allá está Alguien que no chingue a su madre Vamos a tirar, güey Tú darte, tú darte Tú confía aquí en mí, no esperas, güey Nos tiraron, güey No, güey Mial Voy a llegar No, aquí no, güey Ahí va un carro sur de la muerte, güey Carro rápido Ah, está mejor este Por este Vamos a tirar esta madre Vamos a tirar esta madre Aquí va un carro enfrente Tirele, güey Ahí va, mira Tirele, tirele A ver si me mira delante, güey A ver si me voy a dar retenes a la verga es que las balas las fui un chingo, las de .45 a la derecha, salgo rapido gel, salgo rapido gel uy venganse, traiganselo, traiganselo vengan todos ustedes si vienen wey, si vienen, si vienen si vienen, si vienen, si vienen, si vienen aquí, aquí derecho wey, si vienen LP, LP, LP se fue wey, no, se quedaron ahí, en este granero ok hay un vato en la esquina, hay un vato en la esquina de la barda cae lo viste vengan hay una parla oa, deja si te, deja si te, deja si te, deja si te te apete otro Otro güey. Sí, más, sí, más, sí, más. Probablemente tienen más fuerza. Ahí vienen. ¡Moto, moto, moto, moto! Nos están rodeando porque... ¡Ahí está! ¡Está atorado! ¡Me organisations de tu madre que ellos nos bajan, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡QUIó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero te van a estar muy lejos, güey! ¡Lo van a levantar! ¡Lo van a levantar! Pero no tengo alguno para darle Vamos a meternos a las casas Oye no tengo Si lo ves, si lo ves Ya lo vi, ya lo vi, pero la neta ya Era una verguiza A la verga me atundieron Ya te vengue gente No, no A la verga que hay un vato aqui ¿Dónde me tiró ese? Aquí está en el techo Hay uno aquí en el techo Ah, ok Es el que llegó el gulag parece Es como que cayó un vato del gulag A la verga Que putiza me tiraron Va con el muero el otro vato Ya los contenedores aqui enfrente Hay un chingo de raza Aquí ¿Dónde está en el techo el vato? No sé Eh güey, la neta me quité de aquí Me voy a dar la vuelta No, puta madre No, puta madre No eres padre No eres padre A la verga A la verga Me llevé a tu un squad Si ya se, me distraje con lo del Sammy Me fui para allá Arranqué para allá ¿Te volteaste? Si, pues ni pedo Pero lenta güey Yo ya estaba bien puteado Ya no había que hacer Ahí van subiendo por ti careco Van subiendo Están por la loma Son dos Solo los niños de ahí Solo los niños de ahí Solo los del carrito rápido güey Se esta rodeado por tu derecha güey Ya se bajaron Se fue en la granero güey Run bitch Run Están viendo al otro vato que bajo el Sammy güey Por eso se devolvieron güey Ya vienen a donde estoy yo no Hay nada que venir a lootear güey Chingalo chinga lo chinga lo jengalo Yo me mori güey A verga Chingalo No seas macano A la verga Pinchame el 416 se pasa de verga Atropellenos a la verga Chingende Ni se verga Que ya llega a atropellarme a la verga Los volando esta madre güey La verdad está un mierda intentado, me hubieras caído ahí, güey, yo estaba bien chido, güey.